Queremos llenarnos de nuevos peligroses, se han abusado nosotros, porque hoy el Señor se derrama en abundancia. Así que no tengas un miedo de pedirles, clama, que Él te va a escuchar, y Él que conoce lo que el Padre ha organizado, lo puede hacer efectivo hoy. ¿Y cuál es el plan de Dios? De que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero aquí nos faltan muchos hombres, y muchas mujeres. También nosotros tenemos que decir, quítame el miedo, y hoy quiero recibirte, hoy quiero que te manifiestes en mí grandemente. ¿Les gustaría hacer eso? Sí. Entonces cierren los ojitos. Ven, Espíritu Santo, ven sobre este lugar, ven de manifiesto y ven por tu poder sobre cada uno de tus hijos. Dios, hables la mente y el corazón, para que esta iglesia sea renovada con el poder del Espíritu. Para que la vida de cada uno de estos dos hijos sea renovada con el poder del Espíritu. Señor, ya no es el gran ruido que nos atemoriza. Hoy es el ruido que hace el mundo en contra de la fe, en contra del cristianismo, lo que nos da temor, los medios de comunicación, las redes sociales. Silencia todo ese ruido, y permítenos hablar el lenguaje de los hombres, para que les podamos llegar a todos los hombres de toda raza, pueblo, lugar y condición humana. Bendice a los que estamos aquí presentes hoy, y danos la fuerza y poder del Espíritu Santo, para que podamos llenarnos de tus dones. Indignos somos, pero tú nos has dicho que podemos pedir y se nos dará. Y te pedimos que primero nos sanes, nos jures, para que podamos recibir, y el Señor sopla una vez más y trae la paz sobre cada uno de estos dos hijos. Llénalos con tu Espíritu Santo, para que sean los nuevos evangelizadores de la verdad. Para que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga libres, y para que bendigamos tu nombre, como debemos hacerlo, porque tu nombre está por encima de todos los nombres de la tierra, el nombre tuyo que es Jesús de Nazaret, el Hijo de María. Bendice a estos dos hijos, y sopla una vez más Jesús, sopla con tu Espíritu, sopla con tu Espíritu de verdad, para que se enciendan nuestros corazones, esa llama poderosa que sólo tú nos puedes dar, la luz del Espíritu Santo, con tus dones abundantes, para que llegue el amor, la alegría y la paz. En este día que celebramos la Iglesia, Señor, celebramos nuestra propia vida, no nos abandones, ilumínenos y enséñanos a iluminar la vida de tantos que están en la oscuridad. Y esto te lo pedimos en iglesia y reinas, por los siglos de los siglos, en un momento de silencio, permítanse recibir a ese Espíritu Santo, ábranse a su poder, ábranse a sus dones, para que ustedes y yo lo ayudemos a renovar la faz de la tierra, para que ustedes y yo lo ayudemos a repoblar este lugar, porque este lugar es santo y ha sido dedicado para Él. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos acompañe. Ahora los invito a que con ese gozo de haber recibido el Espíritu Santo, nos renovemos en nuestra fe. Creo. Amén. 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 Amén.